Y bien, estamos ahora con el general Carlos Gómez Caguas. Él ha sido hasta hace muy poco director de la Policía Fiscal, ha sido, en fin, relevado de ese cargo ahora, y era el director de la región Lima, de la que antes se llamaba la Séptima Región, en fin, durante un tiempo en el que tuvo contacto efectivamente por este tema con, dice él, el almirante Cueto. General, buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, a ver, cuéntenos ustedes del comienzo de su historia en relación con este tema. Bueno, yo me hago cargo de la región policial Lima en los primeros días del mes de noviembre. ¿Noviembre del año pasado? Noviembre del año pasado, sí. Ya. Entre los documentos con los cuales me relevo, figura el memorándum múltiple número 326, del 29 de mayo de 2012, mediante el cual mi antecesor, el general Don Miranda Soria, dispone que se instale un servicio de seguridad en el inmueblecito de la calle Batallón Libre de Trujillo, número 209 Surco, por ser el domicilio del almirante de la Marina de Guerra del Perú, José Ernesto Cuevo Acerbe. Esto es memorándum el día 29 de mayo, y también el mismo expedientivo que me entregan, figura pues la nota informativa, número 152-6-12, de la región policial Lima, el 31 de mayo de 2012, firmado por el comandante, jefe del departamento de Joder de Marquilla Sur 1, con el cual se instala el servicio el 31 de mayo, exactamente ahora, 19 y 30. En el domicilio del jefe, el comando conjunto de la Fuerza Armada, se me indica acá el documento, vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, José Ernesto Cuevo Acerbe, ¿no? ¿Y no dice ahí si, en fin, se supone que cuando se instala un servicio tienen que presentarse ante el propio almirante, en fin, en este caso, y decirle que ya estamos acá, usted eso no es el dueño de esta casa? Por supuesto, cuando se instala un servicio, es obligación del oficial a cargo, pues esto es un comandante, tocar la puerta resguardado, presentarse a este resguardado, y hacerle ver que ya se está instalando el servicio, y también, bueno, después de algunos detalles, de repente que tienen que ver con el inmueble, o con la seguridad del... ¿Y qué pasó ahí, no? ¿No se recibe aquí? Acá tengo solamente una antiporativa, yo imagino que debe haber un informe en parte que eso no tengo ni un poder, ¿no? Eso tendrá que responder mi antecesor. Eso fue en mayo, pero usted ingresó en diciembre. En noviembre. En noviembre, perdón. Ahí hubo esta ampliación del servicio, ¿no? Casualmente, en los primeros días de diciembre, yo recibo una llamada telefónica, de almirante... Primero había un oficial de la Marina de Guerra que pasa con el almirante Cuevo Acerbe. Y él me indica, en primer lugar... Telefónicamente lo llamó. Telefónicamente me indica... ¿Pero usted reconoció su voz? ¿Era su voz? Esa voz ronca muy característica que tiene. Sí, era su voz. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, o sea, lo he escuchado un montón de veces, ¿no? El almirante lo primero que me pide es que el automóvil, el patrullero que estaba cerca de su domicilio, estaba muy cerca de su domicilio y que se sitúe en un lugar, un espacio libre que existía entre dos inmuebles, que estaba un poquito más allá de su casa. Lo que él me pide es que el patrullero se instale, o se estacione entre los números 223 y 227 de Girón, Batallón Libre y Trujillo por existir un espacio libre, ahí en ese lugar, que no iba a molestar el tráfico y iba a estar a una distancia provincial de su casa. Ya. Luego a los dos días me llama, a los dos o tres días, no recuerdo bien, pero ahí está el reporte de llamadas, y el cual me pide ya que el servicio que está en su domicilio se incremente con un patrullero de SWAT. Él me refiere telefónicamente que el motivo del incremento era por cuanto él había estado en el BRAE como era el conocimiento público y había sido objeto de amenazas y podía ser objeto de víctima y un atentado contra su vida, contra su familia. Entonces yo le hago mención de que yo no puedo tomar esta decisión de que tengo que consultarlo con el director general de la Policía Nacional, que es Raúl Salazar Salazar. Yo le consulto inicialmente al general Raúl Salazar y él me indica que vea la disponibilidad del patrullero de SWAT, porque el caso de todos los patrulleros estaba en diversos servicios y que, sin embargo, se mostró preocupado por lo que pudiera pasarle al señor almirante. Eso fue el día 5 de diciembre. ¿No es raro que el jefe del comando conjunto llame directamente al jefe de la Policía de Lima, digamos, en lugar de comunicarse con el ministro del Interior? Por ejemplo, ¿eso es el nivel que le correspondería? Bueno, eso yo tenía que preguntárselo a él, porque él lo que quería es una corrección directa conmigo que era el responsable directo del servicio, me parece, pero en todo caso eso tenía que responderlo a él. El día 6 de diciembre, en el aniversario de la Policía Nacional, luego de la ceremonia, pasamos a una recepción y el general de policía, Raúl Salazar Salazar, estaba departiendo con el almirante, estaba conversando con el almirante de Cueto Servi y el director general de la policía, me llama, yo me acerco a él y me indica, bueno, nuestro almirante nos ha pedido pues el apoyo que se incremente el servicio en su domicilio con un patrullero SWAT, así que hay que atender su pedido, pedido correcto, mi general. En ese momento, ¿y ahí estaba el almirante de Cueto? Estaba el almirante de ahí, frente a mí. ¿Y qué dijo? Estaba uniformado, estaba con su todo, su uniforme de gala, y en ese momento el director general de la policía le dice, ¿cuál es su domicilio para que inmediatamente vaya el patrullero? Tome nota general, entonces yo saco una divertida de notas y el mismo almirante me indica a mí, de manera expresa, que su homicilio es en la calle Batallón Libre Trujillo número 209 Surco, me lo dice personalmente, o sea que ahí no hay que, fue por teléfono. Pero si ya se sabía cuál era la dirección. No, el director general le pregunta, pues al director general en ese momento estábamos en una reunión, le pregunta, ¿cuál es su homicilio usted para que vaya al servicio? Entonces le dice, ¿cuál es el almirante calle Batallón Libre Trujillo número 209 Surco? Yo tomé nota, porque el dios que me había dicho que tome nota, y además cuando regreso a la unidad verifico, ¿no? de este domicilio, acá está bien, verifico que es el mismo domicilio que aparece. El servicio se instala. El día 6 de diciembre, yo regresando, voy a la ceremonia, hago una orden telefónica, en ese momento no había disponibilidad de patrulleros más, no otro patrullero, un patrullero común, y al día siguiente, llamo otra vez al almirante, lo llama el director general, me parece, porque el dios que me dice, y vuelve a llamar a mí, y luego me llama a mí y también el almirante, y me pide que sea un patrullero SWAT. Entonces yo en ese momento ya saco otra orden telefónica, en el cual, él también me indica que por favor me retira el pedido de que los patrulleros se instalen entre los domicilios asignados con números 223 y 227 de Girón Batallón Libre Trujillo. Entonces, acogiendo ese pedido, ya se da la orden telefónica en ese sentido, va el patrullero a reforzar el servicio, yo cumplo con dar cuenta, una vez que ya el patrullero está en el lugar, que se instala, me da cuenta del jefe del cuadrón de emergencia, y a su vez, yo con la nota informativa del número 342-B-2012, del 7 de diciembre, y doy cuenta a mi director general, al director de operaciones policiales, e inclusive también al inspectoría general de la Policía Nacional, para efectos de su provisión y control. Pero esa nota informativa, bueno, ahí también, al instalar ese nuevo patrullero, ¿se siguió el mismo protocolo de tocar la puerta y ver si es que... No, porque lo que se está haciendo no está instalado, sino la reforzada del servicio. O sea, que ahí no es el trámite de... No, no, no. Y inspectoría se le comunica para que inspectoría, los comandantes y comandantes que hacen servicio de ronda, vayan a supervisar que el servicio esté de acuerdo, que los patrulleros no se vayan a otro lugar, que no estén durmiendo, etcétera, ¿no es cierto? Pero en ese momento ya no se verifica el domicilio de Inataro, porque ya se hizo en el momento de la instalación del servicio. Entonces, si yo cumplo con dar cuenta, todo se hace con documentos. Acá no hay nada que se haya hecho en forma de subterfugia, no hay nada que se haya hecho a la espalda de nadie, de un servicio que se haya hecho entre Gaios y Semilanoche. No, todo se hace con documentos. Y lo que tengo que celebrar es que pasan algunos días y el día 16 de diciembre de ese mismo año, del año 2012, yo represento al director general en una ceremonia en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que está en el parque de un panamericano. Esa ceremonia es de asunción a su cargo del Olimpo Catrense. En esa ceremonia va el almirante, va también otro general, por supuesto. Y luego de la misa y la ceremonia que hubo en el exterior, hay una pequeña recepción en un salón. Y yo estaba con mi ayudante, el mayor Rodolfo Ráez de Los Ríos, y yo me acerco al almirante. Me acerco al almirante, señor almirante, como usted usted, buenos días, soy el general Carlos Gómez Caguas, director de la región Policía Lima, como es de su conocimiento, ya hemos cumplido con reforzar el servicio de un patrullado SWAT. Y además, quiero informarle que como él me había informado que había muchos robos por la zona, robos al paso, le dije, he dispuesto a que se intensifique el patrullaje motorizado, motocicleta de Pamot, es departamento de patrullaje motorizado por toda la jurisdicción, para que no solamente inminente a usted, sino de toda la zona, de toda toda la zona, se reduzcan los robos. Y el almirante me dice, gracias general, en nombre propio de mi familia. Eso es lo que me dice el almirante. Yo opto por retirarme, lo de la mano y me retiro. Ese fue el último contrato que he tenido con él. Debo señalar también de que el día 7 de diciembre cuando se estaba instalando, cuando se estaba por instalar el servicio del patrullero, que iba a reforzar el servicio, llama inclusive un comandante de guerra en la Marina de Guerra, llama a la región policial y me imagino que en ese momento no me he encontrado, mi secretario le aclaró la llamada y déjala el teléfono al almirante Cueto. Dije, por favor, que el general Carlos Gómez Cabo lo llame al almirante Cueto al teléfono 954 717-650 que es sobre el patrullero SWAT que estamos pidiendo. Esto está rotado en el cuaderno que es el cuaderno cronológico que se da en forma cronológica a las llamadas y que yo he sacado varias hojas de las hojas anteriores de la fotocopia y la hoja posterior y está feateado como usted ve, fue feateado a la región policial de Lima y es donde figura la llamada. Este mismo teléfono cuando yo de regreso lo llamo y lo que me indica es que ya está el patrullero SWAT en su domicilio pero tenía no se había puesto en el lugar donde él quería entonces que tenía que retroceder y ponerse en el inmueble entre los inmuebles entonces yo le digo no se preocupe el almirante en este momento voy a disponer que se estacione donde es y no es la primera vez que va el patrullero no conoce y él me dice cuadrocoche cosa este mi teléfono privado eso me dice ahora él ha dicho hoy día que se ha mencionado ese número o ese teléfono y que ese teléfono ya curiosamente está desactivado y que él pide que se abra el secreto telefónico para demostrar que ese no es tu teléfono bueno yo pido también que las invitaciones sean lo más profundas que sean lo más exhaustivas y me someto a que se divide mi secreto de las comunicaciones y se escuche la conversación y las llamadas también se vean que se han hecho ese teléfono ¿me entienden? porque usted hablaba por su celular o qué yo hablaba por mi RPM que es del Estado de la Policía Nacional que me ha sido asignado como general en actividad ¿me entienden? usted está pidiendo que se levante el secreto de ese RPM las invitaciones lo haga el Tribunal de Honor o lo haga la Fiscalía o lo haga la Judicial Competente si así lo cree conveniente por cuanto yo no estoy mintiendo no tengo por qué hacerlo y además como lo voy a repetir no solamente tiene un contacto telefónico sino un contacto personal con el almirante ¿me entienden? o sea porque si hubiera alguna duda que él haya sido otra persona que se haya hecho pasar yo he conversado con él personalmente pero ahora lo que no se entiende es cómo es posible que haya habido esta seguridad que además no solamente consistía últimamente por lo menos en dos patrulleros habían habido más había más carros más vehículos durante un año y medio y no hay ningún reporte de que se haya visto ahí al almirante Cueto ni nadie o si hay reportes de que lo veían entrar y salir por ejemplo de esa casa bueno el cuadrado de emergencia con el SWAT ellos habían instalado servicio cuando estuve yo como director de la región policial ellos hacen generalmente un parte diario de las novedades que ocurren con el servicio no hubo considerado ninguna novedad generalmente no se consideran las actividades del dignatario por cuanto eso implica pues estar haciendo una vigilancia y causar un malestar al dignatario ese parte diario entonces ese parte diario da cuenta su jefe entonces habría que leer esos partes diarios que ellos hacían para ver qué cosas lo que usted no ha visto los partes diarios a mí me decían que todo el servicio estaba sin novedad eso que me informan porque yo todos los días preguntaba para cuenta del militar general si había alguna novedad con los servicios de los puestos fijos ellos me decían que no había ninguna novedad con el servicio con el servicio instalado pero como le digo cuando se instala el servicio tiene que haber sido verificado usted tiene alguna explicación para el hecho de que durante un año y medio haya estado este contingente importante y no se haya podido determinar que ahí no vivía el almirante Cueto tiene que haber cómo es posible que eso haya podido ocurrir bueno como lo voy a repetir el almirante Cueto le señala a mí me señala expresamente por teléfono cuando yo converso con él a pocos días que yo subí a la región policial él me dice que es su domicilio cuando yo estoy por teléfono cuando yo estoy en la ceremonia eso es lo que habría que investigar porque acá hay muchas cosas no creo pero acá hay muchas cosas que investigar porque a mí ¿cuál es su hipótesis? bueno las hipótesis me parece que tiene que eso tiene que investigar hasta el fondo para determinar qué cosa es lo que ha pasado porque el almirante ha señalado ese domicilio usted no tiene ninguna información ningún dato ningún indicio ninguna ninguna hipótesis sobre digamos aquí hay varias hipótesis posibles si es que es verdad la versión suya él estaría dando cobertura entonces a Oscar Malca Meneses o qué cuál sería la yo lo que pido es que esto se investigue a fondo profundamente almirante yo soy un general de actividad en mi superior como se llama pero yo he dicho mi verdad no entiendo por qué la vista niega las llamadas que ha tenido los contratos que ha tenido porque si los ha tenido en este caso de las explicaciones él tiene que darlas y se tiene que investigar a fondo tanto por el sector interior como la fiscalía y el poder judicial a fin de determinar en realidad qué cosa ha pasado yo debo señalar que yo soy un judicial de carrera todos los generales que estamos en este problema somos generales espada o honor y los primeros puestos en nuestras promociones aquí el habla yo he sido número uno más de seis veces incluso yo soy abogado tengo un grado de magíster tengo un grado de doctor de derecho y bueno he sido no tengo sanciones en mi leajo y no tengo ninguna relación no conozco a ese señor López Menece que se ha mencionado tanto nunca he tratado con él nunca me llamó y también me someto a que a Coachipura inclusive hasta el polígrafo a fin de determinar que yo digo la verdad porque esa es la verdad de lo que ha sucedido y pido que esto se esclarezca en bien del honor y de mi familia que está siendo mellado con todo esto y mi imagen propia y la imagen de la policía nacional porque ahorita se está hablando muchas cosas de la policía nacional y según lo que tengo entendido los otros generales y coroneles también se han comunicado con el señor almirante o sea no solamente yo el que se ha comunicado sino los otros los cuales también tendrán que declarar y yo no creo pues que hay un complot entre todos los generales y coroneles inclusive una que yo ni los conozco para poder decir que se han comunicado con él incluso hay un comandante del cuadrado de emergencia sur que indica que le pida un favor porque para un club de menores para un centro de aparcimiento después de la manera que él tendrá que declarar y que el almirante lo llamó a ese teléfono y el almirante accedió bien general Carlos Gómez Cava muchas gracias por su participación yo agradezco que ustedes se me han permitido estar en este bien vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con el congresista Teófilo Agamarre con Mauricio Molder